Música Perdón Debe estar sorda Si querido ¿Sabe a que hora llegaremos a Stirling? A las seis menos cuarto Aunque vamos con ocho minutos de retraso ¿Conoce usted bien a Stirling? Si, lo conozco ¿Es ahí donde van ustedes, pareja de tortolitos? Si, y nosotros Es uno de los lugares que pensábamos visitar en nuestras vacaciones No dejen de visitar el castillo, ¿eh? Estoy segura que es un lugar precioso Pero a nosotros no nos interesa la historia ¿Verdad, George? Uh, no ¿Hay en Stirling una iglesia que se llama San Minions? Si, la hay Y se porque quieren ir allí ¿Lo sabe? Por supuesto que si Es evidente que están enamorados Se van a casar Y luego dicen que el romanticismo ya no existe ¿De qué trata el libro que está leyendo? Oh, es uno que cogí en la estación Una historia medieval de detectives Bastante bien escrita para ser este tipo de cosas Lleva descatalogado hace años ¿Cómo se titula el libro? El cruzado jorobado de la capa De Molly Pigram Creí que el autor era una mujer Pero no lo es Su nombre verdadero es... Profesor Nigel Pigram Eso es ¿Le conoce? No, nunca lo he visto Aunque George es un amante suyo ¿Tiene el nombre de Merlin ¿Algún significado para usted? ¿Merlin? ¿Un maestro de ilusiones? Oh, dijo usted Merlin Entonces no, ninguno ¿Dónde vas, George? ¿Necesitas que te lo deletree? No me chilles Si vas a mear, ¿por qué no lo dices? Bien, pues me voy a mear M-E-A-R ¿Billetes, por favor? Ah, hola Ese es el precio estándar del billete de ida y vuelta en temporada alta ¿No tiene un buen tren para jubilados? Casi nunca voy en tren Mi billete es perfectamente válido, ¿no? Bueno, sí Aunque se podía haber ahorrado la tercera parte del mismo ¿Me puedo permitir estos pequeños lujos? Caray, usted es una anciana singular De eso estoy seguro ¿Pilletes, por favor, señor? Tenga ¿Van a Stirling? ¿Eh? Sí, así es Bueno, espero que no se sientan decepcionados Es un lugar muy triste en estos meses del año Pero hay muchos vagues y una maravillosa vista desde el castillo Gracias No quisiera preocuparte, pero ese tipo me parecía familiar ¿Estás seguro? ¿Estás cansado? ¿No te habrás confundido por casualidad? Quizás Aunque no me gustó su mirada cuando te estaba hablando No te puedes estar quieto, George Tengo que ir al lavabo Cuando estés ahí, busca el vagón restaurante, George Aunque parezca mentira Estoy tan hambrienta que comería comida inglesa Vale Eh, ¿tiene fiesta? No, es el descanso Asiéntese con nosotros Venga, Buster Despierta, hombre Tenemos compañía Su aliento era como los vertidos de una fábrica de químicos Perdón, compañero Se está echando una siesta Dormío como un niño Le despertaré cuando lleguemos a Newcastle Ya pasamos por Newcastle hace media hora Ni me he enterado Hasta luego Ah, no Guido Ese cano está la pelotera Bueno, él no me daba miedo Eh, amigo Este es el vagón de no fumadores Bueno, quizás sí me daba miedo Empeoró De repente me di cuenta A quien me recordaba el revisor Ekl El asesino de Marquette Debería haber sabido Que no había sido prudente Dejar a Nico Y la anciana señora a solas De repente La espada de Baphomet Pasó a un segundo plano Y pensé solo en encontrar A la chica que amaba Eh, amigo Vi a dónde fue la joven señorita Del compartimento contiguo No, amigo No lo vi ¿La ha perdido? Ha desaparecido Y la anciana también Creo que están en peligro Vaya, hombre Una vieja también Sí Tiene que ayudarme A lo mejor se han metido en el lavabo ¿No? No creo Nunca van solas Siempre van de dos en dos ¿Sabe? No, la han raptado Estoy seguro Tengo que buscarla ¿Qué le detiene, amigo? El revisor No es lo que parece No quiere que le vea, ¿no? Sí, eso es Sí No es problema Escuche Necesito su ayuda ¿Qué ha pasado? Hay un tipo en este tren Que intenta matarme Tranquilo, hombre No intentará nada Con nosotros aquí Somos veteranos ¿Ha visto acción Bragging, sí? No recuerdo Que el ejército británico Tomara parte en un conflicto En un sitio llamado Brightlin Sea Créame lo que le digo, amigo Está en lugar seguro ¿Qué es eso que está bebiendo? Huele a gasolina Ya Es solo pa' hombres de pelo en pecho Peló en las órbitas de los ojos Mirándole a usted ¿Ha visto a este hombre antes? Sí, hombre Es Chalky White Ahí quiero que me acoquinen Mis diez libras No, es un asesino internacional Y es conocido por el nombre de Khan Bueno, hombre Pero casi es cierto, ¿no? Hasta luego Bien,ye H units de yerde Vuelve Há 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 Bueno, ¿qué hace? ¡No salte! No pensaba saltar. Voy a subir al techo del tren. ¡Hala, venga! Míreme. Vale ya, amigo. Le echaré una mano. Siempre había querido detener un tren, y ahora tenía la oportunidad. Ha salvado nuestras vidas. ¿Pero por qué? Siempre estuvimos del mismo lado, Stovart. Causas diferentes, pero con un enemigo común. ¿Los caballeros templarios? No les llame así. Los verdaderos templarios eran enemigos nobles. Estos bárbaros no tienen derecho a que se les llame así. Estos hombres son peores que los perros. ¿Qué es lo que los neotemplarios persiguen? ¿Qué es la espada de Baphomet? No es lo que cree, amigo mío. Sí que es un arma, pero una que nuestros enemigos encontrarán dificultad en esgrimir. Una espada de doble filo. Un poder más antiguo que el de Molay. Más antiguo que Salomón. Les detendremos. Usted y yo, juntos. ¿Y Nico? No, George. Mi viaje está próximo a su fin, en el Jardín del Paraíso. Me habla en Enigmas. No me puede decir claramente qué persiguen. La espada es el símbolo de una energía colosal, provocada por el alienamiento de los campos de fuerza naturales de la Tierra, que se encuentran enfocados hacia San Ninians. La energía permitió a los templarios tener el poder que les hizo grandes. Un poder que les hizo carismáticos, hasta el punto de que podían controlar las voluntades a su alrededor. ¿Cómo escapó de Bullshed? Hay un largo camino desde el acantilado de Bull hasta el pueblo, Stovart. Afortunadamente, conozco los caminos del desierto. Esa no es una buena idea. No. Quizás no. Que Allah le guíe a nuestros enemigos. Gracias. Una última cosa. ¿Qué? ¿Qué es? Está muerto. No te preocupes. No me he olvidado de ti. Desátame al instante, George Stovart. Lo haré cuando esté listo. Eso no está bien, George. No. Te has aprovechado de que tuviera las manos atadas. Cuando Eklund apuntó el arma hacia mí, pensé que iba a morir. Pensé en todas las cosas que nunca llegué a hacer. Y besarte era lo primero de mi lista. George. Ajá. George, tenemos que abandonar el tren. Eklund se puede recuperar de un momento a otro. ¿A qué esperamos, pues? ¿A qué esperamos, pues? Me sentiría mejor si tuviéramos un arma o algo. Cam me dio una cosa. ¿Qué? Su bolsa. Estupendo. Si nos encontramos con algún asesino, podremos darle una buena merienda. ¿No tenía ningún arma? No sabes ni la mitad de la historia. La bolsa está llena de C4. ¡Guau! ¿Por qué no lo has dicho antes? Ahora se lo enseñaremos. ¿Para qué sirve el C4? Plástico, George. ¿Vamos a comprar el camino hacia la victoria? Dos kilos de explosivo plástico. El detonador se ha roto. Sin problemas. Compraremos una caja de cerillas en algún sitio. No funciona así. Necesita una explosión pequeña para iniciar la grande. Entonces no nos sirve de mucho. ¿Qué dice ese letrero? Aparentemente, durante la guerra civil inglesa en la mitad del siglo XVII, este lugar se usaba como depósito de armas. ¿Sí? ¿Qué pasó? Mira el estado en que se encuentra esto y te lo puedes imaginar. ¿Una chispa suelta? Lo has adivinado. Lo único que sobrevivió a la explosión fue la torre. Espero que la explosión no destrozase la espada de Baphomet. ¿Tú crees? Yo casi preferiría que sí. Quizás no. De ninguna manera. No. Intenté empujar el panel, aunque no me sorprendí cuando ni siquiera se movió. La manivela giraba fácilmente, y la rueda grande comenzó a dar vueltas. ¡Demonios! De repente me quedé con la manivela en la mano. Ahora que ya no había manivela, fue fácil quitar el engranaje y el eje. Rebusqué entre la gravilla, y encontré una vieja pipa de barro con el cañón roto. Debajo de una de las piedras encontré una moneda de metal oxidada con el tiempo. Estaba todo lleno de tierra, pero lo que encontré fue un pequeño engranaje y eje. El piñón no encajaría en el agujero. El engranaje entró limpiamente en la cuenca del ojo. Con un chirrido del metal en la piedra, coloqué el segundo ojo en su lugar. Metí la manivela en la boca del demonio, y las ruedas dentadas empezaron a enlazarse. Comencé a dar vueltas. Tan pronto vi la luz de las antorchas, me di cuenta que los falsos templarios se nos habían adelantado en llegar hasta la espada. ¿Pero dónde estaba ahora? ¿Y por qué había tal silencio? Escucha, definitivamente oigo un canto. Tienes razón, yo también lo oigo. ¿Qué crees que están haciendo? No me sorprendería que estuvieran en algún tipo de ritual sexual satánico. ¿Y a qué estamos esperando? Mira eso, Baphomet. Lobino tenía razón. Este lugar era antiguo incluso para los templarios. ¿Este lugar entero? Esto es Baphomet. Finalmente la verdad. Los templarios nunca habían adorado a este ídolo, más que habían adorado al arco iris. Pero el arco iris era considerado como un símbolo de un pacto con Dios. ¿Quién les revelaría el lugar? ¡Rosso! ¡El miserable traicionero! Al contrario. El inspector Osso ha sido un modelo de obediencia, una importante cualidad en un verdadero templario. Estate quieto y atento si deseas vivir mucho tiempo. Hermanos y hermanas, nos hemos reunido aquí para presenciar la nueva forja de la espada rota. Aquí, ante el sentinela de Dios, Baphomet, gran maestro y caballero de Baphomet. Te saludamos y proclamamos nuestra obediencia hacia ti. Te saludo, guardián del templo. Hace siete siglos perdimos nuestra arma más grande, la espada de Baphomet. Ahora, nos preparamos para volver a forjarla y esgrimirla contra nuestros enemigos. Conduciremos a la gente a una nueva orden donde todas las fronteras desaparecerán. Todos estaremos unidos bajo la Cruz Roja de los Templarios. Conduciremos a la gente a una nueva orden donde todas las fronteras desaparecerán. Aunque, seguramente, te habrás dado cuenta que nuestros enemigos te han confundido. Ambos queremos un mundo mejor. Afortunadamente, no se ha causado ningún daño. Necesitamos hombres con determinación y recursos como tú. Únete a nosotros, George. Únete en una verdadera hermandad. Sí, ¿verdadera qué? ¿Hermanos? ¿Qué pasa con Marquette? ¿Qué pasa con Tigran y Klausner? No les considerabas hermanos, solo fracasados. Tres hombres murieron y a ti te importó muy poco. George, sabes que hay sacrificios necesarios. Todas las grandes empresas... ¿Unirme a vosotros? Prefiero encontrarte en el infierno. Ah, George. Tenía muchas esperanzas puestas en ti. Se la guerra. ¡Eclun, matale! ¡Eclun, matale! Lo juro. Quería que todo juega bien. ¡Aprésalos! ¡Mátalos! No escaparán. Bueno, bueno. ¿No es este el gran detective y su precioso ayudante? Va a ser un placer matarlos a los dos. George, ¿qué vamos a hacer? Venga, Nico. ¡Nos vamos! ¡Idiotas! No podéis escapar de nosotros. Guido, deténles. Pero, maestro, en la pólvora. Esa pólvora data de la guerra civil inglesa, estúpido. Tiene más de 300 años. ¿Cómo de explosiva crees que es? Pensé que todo se había acabado. Pero Nico tenía una última jugada en la manga. O en su bolso, para ser precisos. Un bolso lleno de explosivos plásticos. Quizás este materialeja nuevo. No pasamos mucho tiempo en Escocia. A George se le habían terminado las vacaciones. Y yo tenía otra historia que escribir. Una historia que no era cierta, por supuesto. Pero con suficientes verdades a medias para llenar una página y poder pagar el alquiler. George y yo quedamos en París. Le enseñé mis restaurantes favoritos. Y él me contó sus mejores chistes. ¿Sabes, Nico? Esta ciudad me trae tantos recuerdos. Las cafeterías, la música... El alcantarillado. Háblame de los payasos. Los estafadores. Ah, ¿y de tu colega, Lobinó? Sí, el bueno de André. Cuando nos conocimos durante la investigación, solías desaparecer con frecuencia, Nico. Lobinó y tú estabais... Estaba ocurriendo algo, pero no tenía nada que ver con André. Ajá. Era algo del pasado de lo que tenía que ocuparme. Yo sola. Así que me ocupé del tema. Y ahora está zanjado. Ah, ¿te he contado alguna vez lo de aquel anciano matrimonio irlandés y la lotería? No, pero creo que vas a serlo. Verás, era un anciano matrimonio irlandés. Llevaven toda una vida casada. Gracias por ver el video.